La verdad que para mí fue algo muy importante haber convertido ese primer gol, como también fue muy importante para todo el equipo, para todo el plantel. Creo que nos brindó en ese momento un poco de tranquilidad y también seguridad para poder encontrar nuestro juego y la verdad que es algo que a mí me provocó mucha emoción y mucha felicidad. Y lo compartí inicialmente con toda mi familia y más que nada con mi papá, que es el que siempre me está apoyando y me sigue. Cada partido termina el partido y yo ya sé que tengo un mensaje de él, de él y de mi mamá. Así que nada, les comenté la sensación y cómo estaba sintiendo en ese momento a ellos, que la verdad que estaba muy contenta, era mucha alegría por haber convertido ese primer gol. Y el revuelo que se hizo en las redes fue algo que yo no esperaba, porque en el momento no me doy cuenta de por ahí lo que estaba causando, de convertir el primer gol en el torneo de AFA, que es un torneo muy importante para nosotros. Y nada, fue algo que no esperaba, pero la verdad que todos los mensajes fueron todos muy positivos y me quedo muy contenta, muy contenta me quedo con eso. Es lo que más me provoca emoción y lo que más me provoca, por así decir, una satisfacción, porque sé que quedé en la historia siendo algo que amo y en el club que amo. Así que lo voy a recordar siempre.